Hola, buenos días Aquí veis ya que se está labrando para que veáis como queda y vamos a darle un poquillo al vídeo para que veáis como va la labor y vamos a darle un poquillo al canal 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 ¡Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo! ¡Hola buenas! Hoy estamos aquí en esta plantación que se llama La Luma de los Molineros y vamos a echar un vistazo para que veáis cómo va. Esto se plantó hace dos años, es atlántica. Y se injertó el año pasado. Pasa que el año pasado en la injertada no hubo mucha savia, pero claro, se hizo el injerto adaptado, este que tengo yo el vídeo, que es cuando los injertos están muy secos y se puede ver que la mayoría están agarrados. Pero hay mucha falta, claro, porque no vino muy bien el clima y esta tierra es muy seca y los riegos se evaporaban en el momento porque hacía demasiado calor. Y cuando empezó a refrescar, pues claro, tampoco tuvimos posibilidad. Pero bueno, este año intentaremos reinjertar ahora para mayo lo que nos parte. Ahora, cuando termine de hacer el vídeo, me voy a liar ahora a la plantación. Intentando de respetar las pozas. Eso ya le daré después una huerta con el azulejo y las repasaré y les quitaré la hierba. Sobre todo el respetarla es por no aproximarme mucho y que la pueda enganchar con el arabo. ¿Veis? Este es uno de mis injertos adaptados. Se abre luego la piel cuando se cae la goma, pero el injerto agarra. ¿Veis cómo está agarrado? Está verde. Vamos a semana antes de empezar allí, a lo alto del llano. En el llano se pusieron con dos años, hace dos años. Se injertó un año antes y ya el año pasado se empezó a dejar ya plantar. Con sus tiras avias correspondientes. Pero ya por aquí tenemos avias. Hay mejor tierra. Y la hierba seguramente pues haya tirado mejor. ¿Veis cómo están las margaritas? La diferencia de ahí abajo que hay un par de manchas. Y aquí arriba pues ya están queriendo tapar la planta. Esta es una de las que falló, que se injertó. A último año y ahí tiene el injerto. Si no fallase, no brotase, le haríamos otro aquí. Pero bueno, ese injerto está agarrado. Vamos a ver algunos de los que ya agarró. A ver si ya empieza a ver ese brote. Ya que aquí Atlántica, como estáis viendo, es muy adelanta la brotación. Pues a ver, este injerto también está agarrado. A ver si se veía los brotes del año pasado. Efectivamente ya se empieza a mover. Ahí está una planta que se le dejó su toscona de cuatro dedos. Si saliera por aquí algún tirasavia lo dejaré para que no sea la planta la que chope directamente del patrón que esté por fuera de un tirasavia. y esa es la idea porque el tirasavia hace que tenga un flujo de savia hacia lo suyo y así la planta responde mejor y los crecimientos son más más fuertes. Vamos a ver una de las que mejor tiró el año pasado cuando agarró el injerto. ahí está una de las que ya tienen tu tos y vamos a ver si empieza ya a haber movimiento de savia. y efectivamente ahí lo tenéis ya tiene un movimiento de savia quiere echar alguna ramita ya lateral el primer año me gusta en estas casas dejarle todo lo que tiene para que enrique la planta y ya cuando esto esté consolidado esta madera con esta pues ya me lo iba a hacerle podas a subirlo a la cruz y apuntar cuando toque. ¿Veis como aquí tiene un tirasavia por encima del injerto? Pues si no sale otro ese se respeta. Por lo menos hasta que se le hace la cruz o hasta que vemos ya que es innecesario porque el vigor es igual que el del mismo patrón que ya lo ha alcanzado en vigor. aquí tenemos otro tiene el injerto ahí abajo y los tirasavia aquí arriba tiene una cuarta esto para mí sería lo más adecuado porque este tiene mucho bigot y va a estar absorbiendo mucha savia y va a ser el que lleve el crecimiento. en todas maneras aquí se quitarán a estos y arriba a estos se les puntarán cuando ya estén tirando bien y se dejará que la fuerza la lleve el injerto. pues bueno pues esta es la plantación de aquí de la loma de los moleneros me voy para abajo a coger el cadena un FIAS 605 que tenemos y vamos a liarnos ahora a ver cómo se queda la parcela ahora cuando acabe intentaré de poner un vídeo correlativo a este que ya se vea cómo queda la parcela ahora venga un saludo a todos y hasta el próximo vídeo como siempre os invito a que os suscribáis y si queréis porque si queréis seguir los vídeos que hago y os gusta lo que yo hago pues la mejor manera de seguirme es suscribiros venga pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo bueno pues aquí ya se puede ver la finca un poco labrada y ahora cruzándolo cruzado esta parte después voy a cruzar esta y ya si no me da tiempo pues ya mañana haré la finca de abajo bueno pues ya veis cómo llevo la labranza espero que os guste y así nada es como yo le quito la hierba a los pistachos un saludo a todos y como siempre os invito a que os suscribáis puede que sea repetitivo porque voy a intentar deslazar este vídeo con el que os he enseñado antes la finca que así es para que no tengáis que estar viendo varios vídeos bueno pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo os dejo la imagen de la finca chau chau